Ay amiga, adivina la última ¿Estás embarazada? No Ah, loca Dime que es María, está celando el marido conmigo No Ay sí Ella está celando ese mono Pero tampoco le diga mono Entonces él te gusta No ¿Y por qué lo defiendes? Ya, olvida eso Ok, lo voy a olvidar ¿Y dónde está el marido tuyo que no lo veo por aquí? Seguro ahí, trancado en la habitación ¿Y si anda con otra por ahí? ¿Tú estás loca? Daniel Daniel ¿Qué es lo que tú tanto vas a hacer en la habitación? Daniel, tú no sabes Que María está celando el marido conmigo Yo no le coqueteo Ese hombre parece un mono Tú le coqueteas ¿Al marido de María? No ¿Cómo tú vas a creer eso amiga? Tú eres muy puta Amiga, tú sabes que yo respeto Bueno Ay, pero qué calor está haciendo Muchacha, pero súbete esa camisa Escúlzame que está haciendo calor Vamos para la playa Sí, vamos para la playa Sí, vamos para la playa Amiga, vamos para la playa No sé si yo quiero ir para la playa Que aprovecha que el sol está caliente Sí, vamos amiga No sé si yo quiero ir para la playa Vamos a disfrutar el ambiente ¿Qué dice amiga? ¿Qué dice amiga? Está bien, vamos para la playa Sí, nos vamos con tu marido Que es un bomboncito No te pases Ay, escúlzame Tú sabes que es jugando Vamos a meternos para el agua Yo me voy a poner Uno bikini que se me ve en toda la cintura Mira Daniela, sí ¿Qué te parece mi cuerpo? No, porque ella está dura Y esa falta de respeto Tú no eres mi amiga Amiga, yo solo estaba jugando Cállate Cállate tú también Para no mandarte para el carajo Vete de mi casa Amiga, perdóname Vete de mi casa Amiga Vete Perra vieja Wow, que heavy Heavy, heavy, heavy Que heavy, heavy, heavy Que heavy, heavy, heavy Que heavy, 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 heavy